Noralma Zambrano de Alianza País, Ana Galarza de Creo y el Independiente Eliseo Azuero fueron designados para conformar la comisión tripartita que investigará a la asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo, por supuestamente cobrar diezmos a sus trabajadores. Todas las personas que se sientan involucradas en esto van a tener la cabida que corresponde. No solamente sería una falta de conducta para ser sancionada al interior de la Asamblea Nacional, sino también podría constituirse en concusión, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento. Hace una semana un audio en el que presuntamente Norma Vallejo solicita pagos ilegales a un colaborador de su despacho se hizo público. Lo de la aportación no es que yo esté se quitando del sueldo de nadie ni el derecho de nadie, estos son puestos políticos. Esta es la primera declaración de la asambleísta después de la denuncia. He sido injustamente acusada por políticos sin respaldo popular y con una agravesión clandestina, pero no me juzgarán porque no tienen la estatura moral para juzgarme. El legislador de Creo, Fabricio Villamar, fue quien presentó la denuncia juramentada en su contra y respondió a las desacreditaciones de Vallejo. No se extorsiona a los trabajadores de la Asamblea, si tiene que existir una comisión que investigue esto, que sea una comisión imparcial, no tenemos ningún problema. A partir de este martes la comisión tripartita tendrá 10 días para elaborar un informe que será presentado en la Asamblea Nacional y a partir del cual se podría sancionar a Norma Vallejo. Adriana Bermeo, Noticiero 1.